Siento que sin ti ya nada tengo Que por dentro voy muriendo Y no puedo ser feliz Quiero olvidarte y no comprendo El fracaso cuando intento Dejar de pensar en ti Serán tus recuerdos los que me dominan O tu linda sonrisa que no se me olvida O aquellas caricias que un día nos dimos Con tanta pasión Será que el no verte me hace mucho daño Que un día sin tenerte para mi es un año Con mis pensamientos vagando sin rumbo Buscándote a ti Pensándote a ti Siento que tu cariño se desplaza Suavemente por mi alma Y voy hundiéndome en tu amor Quiero olvidarte y no comprendo El fracaso cuando intento El fracaso cuando intento Dejar de pensar en ti Serán tus recuerdos los que me dominan O tu linda sonrisa que no se me olvida O aquellas caricias que no se me olvida O aquellas caricias que un día nos dimos Con tanta pasión Será que no verte me hace mucho daño Que un día sin tenerte para mi es un año Con mis pensamientos Con mis pensamientos vagando sin rumbo Buscándote a ti Pensándote a ti Con mis pensamientos vagando sin rumbo Tus recuerdos Tus recuerdos los que me dominan O tu linda sonrisa que no se me olvida O tu linda sonrisa que no se me olvida O aquellas caricias que un día nos dimos Con tanta pasión Será que no verte me hace mucho daño Que un día sin tenerte para mi es un año Con mis pensamientos vagando sin rumbo Buscándote a ti Buscándote a ti Buscándote a ti Buscándote a ti Buscándote a ti